¡Muyo por acento! ¡Callejón para el panor! ¡Kilenargo! Mil recuerdos vienen en el aire de batallas que con nos libraste Tantos triunfos que te hicieron un campeón Ídolo de chicos y de grandes Tu leyenda en la cuenta en las calles de la ciudad ¡Oh, eh, oh! La que siempre te vio ganar ¡Vamos! ¡Pasedora! ¡Eres mi pasión! ¡Que te llevo a trabajar el corazón! Con tu gloria nos llenas el alma ¡Que la ciudad es la ilusión! ¡Vamos! ¡Pasedora! ¡Eres mi dolor! ¡Todo el mundo por claro en cada rincón! ¡Yo te amo en las nubes y malas! ¡Y siempre amarillo es mi color! Desde niño aprendí a quererte Te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos ¡Es la hora de tomar el manto y vendré a triunfar! ¡Oh, eh, oh! ¡A llenar el monumental! ¡A llenar el manto y vendré a triunfar! ¡A llenar el manto y vendré a triunfar! ¡A llenar el manto y vendré a triunfar! ¡Vamos! ¡A llenar el manto y vendré a triunfar! ¡A llenar el manto y vendré a triunfar! ¡Unidos todos por un solo ideal! ¡Vamos, Barcelona! ¡Dario en el centro! ¡Gallejón para Espanor! ¡Gilena! ¡Vamos! ¡Vamos, Barcelona! ¡Vamos San Caminón!